Hola chicas, soy Daniel Escobar y hoy vamos a hablar de un tema muy de moda por estos días de San Valentín Las 5 cosas que no se deben hacer en una primera cita, sencillo Bueno, por nada del mundo se les ocurra mencionar la palabra matrimonio en la primera cita Sus ganas de casarse no nos importan en ese momento, bueno, por favor ¿Sabes qué? Una de mis metas a corto plazo este año es casarme y tener una familia ¿Ah? ¿Y tú cuando te piensas casar? Yo... eso lo tengo como una meta a largo plazo Bueno, en segundo lugar no se les ocurra mencionar que están un poco locas No queremos saber que nos estamos metiendo con una psicópata Por más de que sepamos que todas las mujeres tienen un poquito de locas Mira que hace una semana fui al psicólogo y me recomendó estar más tiempo a solas Pues porque me dijo que dejara de estar tan obsesionada por querer estar siempre con alguien, ¿me entiendes? ¿Ah? Sí, te entiendo Tercero No se les ocurra preguntar, por favor, cuánta plata ganamos No queremos contarles que ganamos 10 millones de pesos o que ganamos 100 mil pesos, por favor Oye, ¿y cómo va tu trabajo? Bien, sí, bien ¿Bien y ya? Pero es que trabajar en una agencia de publicidad debe ser lo máximo, yo te imagino, allá, ganando mucho Oye, sí, ¿tú cuánto ganas? No mucho Cuarto, si no les gusta algo de lo que uno está haciendo o lo que uno tiene, por favor, la primera cita no es el momento indicado para decir que no les gusta, uno solo está tratando de impresionarlas ¿Puedes por lo menos poner música? ¿Tiene radio esto? Claro, míralo, aquí está el radio Hola, gordo ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a conocer a mis amigos ¿En serio? Ay, súper, yo los quiero conocer, pero camina Bueno, y ya saben qué es lo que no deben hacer en su primera cita Lo que sí deben hacer en su cita de San Valentín es entrar a comprame.com y encontrar el regalo perfecto con descuentos que enamoran